Gracias por ver el video. Estamos aquí en DGTV Aprendiendo y esto es Échale un Ojo a la Cultura. Hoy, martes 17 de noviembre, ya se nos está acabando el año. ¡Qué barbaridad! Estamos a prácticamente un mesecito para terminar las labores escolares e irnos de vacaciones. ¿A dónde nos irán a invitar de vacaciones? Bueno, de eso luego platicamos. Fíjense que hoy tenemos, pues para variar, un programa bien especial, bien especial para nosotros que laboramos en la escuela. Ahora, al venir en camino hacia acá, pues hacía una compañera una analogía, donde decía que ellos son como los camarógrafos que tenemos aquí, los maravillosos camarógrafos que están aquí en DGTV Aprendiendo. Bueno, pues no salen a la luz pública, ¿verdad? Como que no los vemos y sin embargo, sin ellos no podría estar esto funcionando como debe de funcionar. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el personal de administración y servicios dentro de las escuelas. Es una labor titánica que pareciera que no hace nada, porque siempre se habla de los maestros, de los alumnos, de los padres de familia, de los directivos. Pero pues hoy, ahora sí que la revolución nos va a hacer justicia. Vamos a hablar de lo que es el trabajo de administración y servicio. Muchísimas gracias por estar aquí, Angelina y María Elena. Bienvenidas con el micro, por favor. Gracias. Gracias por invitarnos. Venimos con mucho gusto. Este, sobre todo, ustedes bien que mal trabajan con alumnos de algún modo, directa o indirectamente, y hoy los alumnos los van a cuestionar, ¿cómo ven? Gracias por estar aquí permitiendo este experimento con ellos. Y vamos a presentar a este maravilloso equipo de la Escuela Secundaria Técnica 6. Las guapas, por favor. Arlet. Vanessa. Arlet y Vanessa, y la parte ya no tan guapa. Jairo. Yu. Yu. Tenemos a Arlet, a Vanessa, a Jairo y a Yu. Pues bien muchachos, están aquí las compañeras dispuestas a saber qué es lo que ustedes tienen para preguntarles a ella. Bueno, buenos días. Buenos días. Me gustaría saber si han tenido una experiencia mala en su trabajo y cómo lo solucionaron. Bueno, yo hasta ahorita no. Todas han sido buenas. Bueno, yo creo que no solamente en el trabajo, generalmente en nuestra vida siempre vamos a tener experiencias buenas y experiencias malas y experiencias malas. Yo creo que hay que ser muy tolerantes para poder dar de la mejor forma la solución a nuestros conflictos, tanto en la vida cotidiana, pero sobre todo en nuestro trabajo. Porque ahí pasamos muchas horas de nuestra vida, convivimos con muchos compañeros, todos tenemos diferentes formas de ser y de pensar. Entonces, yo creo que lo mejor es con tolerancia, con tolerancia es la forma de darle solución a los diferentes problemas que haya en nuestra vida. Buenos días, maestros, disculpen, ¿en qué consiste en su trabajo? Mi trabajo consiste en tener limpia la escuela para que ustedes tengan un aula limpia y puedan trabajar mejor. El mío consiste en llevar a cabo diferentes trámites administrativos, ya que yo trabajo en recursos humanos. De ahí se llevan a cabo todos los trámites del personal, tanto de maestros como de compañeros de servicio y administrativos. Esa es mi labor, la mía. De mis otros compañeros administrativos es llevar a cabo todo lo referente a ustedes, a sus calificaciones, a sus trámites en las oficinas, sus certificados, en informar a los padres de familia, en registrar calificaciones, en tramitar certificados, porque aunque ustedes ya estén fuera y requieran de algún trámite en el que haya que validar sus estudios o extraviaron algún documento y todo eso, todavía la escuela sigue activa. Entonces, mis compañeras hacen trámites de ustedes, recursos humanos, trámites del personal. Y bueno, ¿nos podrían compartir alguna experiencia buena en el transcurso de su tiempo que han estado en la escuela? ¿Cómo? ¿Alguna experiencia buena que han tenido? Pues bueno, lo bueno es trabajar con ustedes porque... Pues para mí es un gusto, ¿verdad? Trabajar con ellos porque son unos niños muy buenos. Pues sí, he tenido muchas experiencias buenas. Trabajar con ustedes o con la escuela y con mis compañeros maestros, me ha traído muchas experiencias buenas. Tuve la oportunidad también de elaborar en iniciativa privada y les diré ahí, los sueldos son un poco más altos. Pero yo soy hija de secundarias técnicas, mi secundaria alice en técnicas y para mí es mucha satisfacción trabajar en técnicas al lado de jóvenes. Me permite ver cómo va evolucionando las diferentes etapas, etapas de los jóvenes. Y me satisface porque me recuerda mucho mi juventud. Me recuerda mucho cuando yo estuve en secundarias. Ahora es diferente, pero me llena, me llena ver a los jóvenes, cómo van cambiando, cómo van pensando, cómo van evolucionando y esa es una satisfacción. Perdón María, aquí que interrumpan los muchachos. ¿Usted es de secundaria técnica? Yo estudié en secundaria técnica. ¿En cuál? Actualmente en la 20. En ese entonces está en Pantitlán. Ah, pues salude por favor a la 20. Bueno, ya va a ser difícil que a lo mejor, digo, porque usted tiene ya muchos años laburando en técnicas. Sí, 29 años laburando en técnicas. Ya va a ser difícil que haya gente que laburaba ahí cuando usted estudiaba, porque ya usted ya ha visto muchas generaciones. Pero pues un saludo a la secundaria técnica número 20. Claro, de mi parte, un saludo a la técnica 20 y a todos mis compañeros de secundarias técnicas. ¿Y usted, Angelina? No, yo fue en Diurnas. ¿Usted es de Diurnas? Sí. Bueno, pero somos hermanos de Diurnas, así que es igual. ¿En cuál estuvo usted? En la de, ¿cómo? Este, Torres Bode, de allí en Casa Alemán. Vean nada más. Francisco Torres Bode. Bueno, pues saludo también a toda la comunidad de escuelas secundarias Diurnas, que por aquí nos han acompañado incluso en DGSTV, Te Ve Aprendiendo. Perdón muchachos, ¿quién seguía por allá? Hablando de la escuela, pues, ¿ustedes qué concepto tienen sobre ella? ¿Solo de la técnica 6 o hablando del sistema de técnicas? De la 6. Sí. Creo que la escuela, en el tiempo que yo tengo ahí, yo tengo 12 años. Como todo, yo creo que tiene su lado bueno, su lado malo. Para mí tiene más cosas buenas. Ha habido muchos cambios. El edificio lo modificaron. Tenemos al grupo acústico y tenemos muchos maestros, muchos compañeros que valen la pena, que imparten sus conocimientos, que nos transmiten sus experiencias. Todos ahí tenemos un papel, desde el director hasta nuestros compañeros de servicios. Yo tengo un muy buen concepto de la escuela. Yo recomendaría la escuela y me gustaría que la gente que no conoce el sistema de técnicas se diera la oportunidad. Porque, en general, yo de secundarias técnicas tengo muy buen concepto. Veníamos platicando en el camino, en el caso de Angelina, pero me gustaría que lo hiciera público y después en el caso de María Elena. ¿De qué manera podemos nosotros trabajar en equipo? Porque, finalmente, cualquier institución, llámese de iniciativa pública, iniciativa privada, secundarias técnicas, secundarias diurnas, tenemos que trabajar como un engranaje. ¿De qué manera nosotros podemos trabajar en equipo para que el trabajo de ustedes sea totalmente eficiente? Bueno, yo, en lo personal, digo, tratamos todos los de servicios de tenerles un aula limpia. Nada más que así nos ayudáramos que los niños no tiraran tanta basura, que ayudaran así a mantener el salón limpio. Y, por supuesto, que los docentes estuviéramos pendientes de que el salón se mantenga en esas condiciones. Esa sería una excelente manera. Y, a ver, muchachos, ¿cómo podemos trabajar en equipo? Sí se puede. Parece que no, pero sí se puede. ¿Y en el caso de María Elena? Pues, yo creo que si cada quien cumplimos con lo que nos toca, ya es una manera de trabajar en equipo, ¿no? Y apoyándonos, porque muchas veces sucede que, en el caso de la compañera, dice, que los niños no tiren basura, ¿no? Bueno, si yo veo que hay un papel tirado, pues, no importa que yo no sea de servicios, ¿verdad? Yo lo puedo levantar y no me va a pasar nada porque yo levanté un papel. O igual los compañeros. Si aquí los muchachos le dicen a alguno de sus compañeros que no tira el papel o ve que lo tira y lo levanta, tampoco pasa nada. En cuanto a los administrativos, si todo mundo hacemos nuestra parte y colaboramos, aún nos toque o no nos toque, porque a veces no viene X compañero y no porque no vino no podemos nosotros atender a un padre de familia. Yo atiendo generalmente personal, pero si un señor me pregunta algo, no lo voy a ignorar. Entonces, yo creo que es con que todos pongamos de nuestra parte para que, si la escuela está bien, esté mejor todavía. Oiga, ¿qué pasa? A veces los alumnos somos renuentes, digo, todos fuimos alumnos. Cuando nos dicen eso de la fotografía en papel mate y camisa blanca y el cabello recogido y las orejas destapadas, ¿por qué eso que nosotros vemos como un trámite administrativo y que a veces no nos gusta, tenemos que cumplirlo? Bueno, porque son requisitos que nos piden también a nosotros, no es que uno diga, yo quiero la fotografía, sí. Todo es una cadena, ¿no? Todo es una cadena y si se pide la fotografía de X manera o que los niños lleven sus oídos destapados o que lleven el cabello corto, es porque todos son normas, son reglamentos, son requisitos que no los impone la escuela, sino que vienen en cascada. Bueno, desde el transcurso que llevan trabajando, ¿cómo ven que ha cambiado la sociedad dentro del plantel? Yo creo que hay muchos cambios de generación en generación, van cambiando las cosas. Yo veo o yo fui educada de una manera diferente y también tanto en mi casa como en la escuela. Yo creo que ahora sí tenemos más equipos, herramientas para trabajar, para informarnos y todo, pero al mismo tiempo también tenemos menos vigilancia por parte de nuestros padres, porque la mayoría trabaja mucho, entonces yo veo que sí han sufrido muchos cambios la sociedad, la educación. A mi manera de ver, a mi manera de pensar, como yo decía hace rato, todo tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Entonces, así como la ha cambiado para bien, pues también desde mi punto de vista ha cambiado para malo. ¿Por qué vale la pena su trabajo? Bueno, primeramente que nada, a mí me gusta mi trabajo. Yo estoy satisfecha con mi trabajo, pero vale la pena porque me permite convivir con mucha gente, me permite tener algo por qué levantarme cada día, me ha permitido educar a mis hijos de ese pequeño salario que nosotros, porque muchas veces no lo valoramos, porque muchas veces decimos, ni lo hagas porque nadie te lo va a agradecer. Sí, a mí cada quincena me lo agradecen, porque trabajo para eso, y eso me ha permitido hacer de mis hijos personas de bien, me ha permitido tener muchas satisfacciones personales, por eso vale la pena mi trabajo. Pues sí, el trabajo, ¿verdad? Saca uno a los hijos adelante, tiene uno donde vivir, todo. El trabajo lo es todo, la gente que no trabaja, ¿por qué no? ¿Cuántos años llevan trabajando en esa escuela o en esa área? Yo tengo 29 años en la misma escuela. Igualmente, yo voy a cumplir 29 años, en la escuela tengo 12, pero en el sistema 29 y de trabajar 41 años. ¿En qué otra escuela estuvo, Marilena? Estuve en la 44, que fue la escuela en la que yo inicié a trabajar, después estuve en la 52, muy poco tiempo, como por un año, y actualmente en la técnica 6, manejando recursos humanos. He pasado por diferentes puestos, sobre todo en la técnica 6, estuve en el almacén, estuve como secretaria de la subdirección, de la coordinación del director, y actualmente llevando recursos humanos. Tengo como cuatro años. Perdón, otra vez yo de metiche, ¿verdad? Pero es que se emociona uno escuchándolos. Bueno, ya les preguntaban sobre alguna situación agradable de su trabajo. ¿Hay alguna parte donde ustedes sienten que hayan impactado positivamente a nosotros? Por ejemplo, en este caso, llámese alumnos, llámese personal a través de su trabajo, donde hayan podido ayudar y hayan dicho, híjole, qué padre el que pude hacer esto en mi labor. Porque ahorita las ven muy serias, pero yo voy aquí de chismoso, que siempre las vemos por allá contentas. Tenemos una, además es excelente cantante, a ver si nos da tiempo ahorita de exaliente una. Porque canta muy bonito, nos sorprendió por ahí en el Día de Muertos, con escribir calaveras literarias, que es un proceso nada fácil, pero algo donde hayan podido impactar a nosotros con su trabajo y que digan, híjole, qué padre. Como dice Yu, eso es inolvidable. Creo, maestro, que eso sería más bien el personal quien tuviera que decirlo. Yo lo que creo es que yo sí los he impactado, malamente a lo mejor, porque me sueñan cada vez que les pido que me entreguen documentos, que me vayan a firmar, que vayan a esto y aquello. Creo que los he impactado mal. He tratado de no dejar huella, sí de cumplir con mi trabajo. Sí que creo poder sentirme satisfecha de que a lo mejor, aunque soy un poquito exigente con el personal, porque yo trato con el personal, con los chicos a lo mejor no podrían ellos, a lo mejor algunos ni siquiera me conocen porque uno está adentro. He tratado de cumplir con mi trabajo. A lo mejor he dejado una mala huella, como les digo, porque luego tenemos algunos malos entendidos por lo que les solicito, pero sí puedo sentirme satisfecha de que cuando, de que mis trámites o los trámites que yo realizo o que se realizan a través de mi persona, hasta ahorita creo que nadie podrá decir que no cumplí con lo que me pidieron y he tratado de informar como debe de ser a tiempo para que también ustedes, pues sus pagos estén bien, no tengan algún problema. Entonces, espero haber podido dejar, no huella, menos cumplido con mi trabajo. Gracias, Ángel. Pero además acuérdese que pasa como con nosotros, siempre nos acordamos del maestro exigente, el maestro que siempre estaba ahí encima y vamos a decirlo de esa manera, molestándonos y recordándonos y pidiéndonos, porque finalmente nos obligaba a hacer algo bien. ¿Le está, Angelina? Bueno, pues yo siento mi satisfacción que tengo, es que pienso que he hecho las cosas bien, por eso sigo ahí en el mismo, desde que entré a trabajar y siento que el personal me estima. A lo mejor no todos, porque no somos monedita de oro para que les viene a todos, ¿verdad? Pero yo siento que sí, que he hecho las cosas bien. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. No se siente, ya se nos acabó el tiempo. Rápidamente, Arleth, algún saludo que quieras mandar. A todos mis compañeros de la técnica 6 y a los profesores. Muchas gracias, Jairo. También en general a todos y principalmente al tercero H. ¿Yu? A la profesora Norma Villanueva, que estuve anteriormente, bueno, no sé si están, porque ya no he visto, que es una profesora de biología que me ayudó mucho en adoptar la secundaria, porque antes, pues, no sabía nada de idioma. A mis compañeros del tercero E, en especial a Diana, a Alexander, Gabriel y a Yeshua. Bueno, pues, antes de terminar, como siempre queremos agradecer a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la directora de la Escuela Secundaria y Técnica 6, la maestra Patricia Cabrera Reyes, la subdirectora Esperanza, todo ese maravilloso equipo de administrativo, servicios y docentes, a los alumnos. Y, este, vamos a acabar, Angelina, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes de hoy, particularmente de secundarias técnicas, respecto a prepararse para el futuro? No, pues, que le echen ganas, porque el bien es para ellos, uno ya se va, pero ellos están ahí para que hagan algo en la vida, que nunca, nunca se junten con las personas que no, ellos, júntense con las personas que tienen ganas de superarse. Gracias, María Elena. Igualmente, ¿qué mensaje le daría a estos jóvenes? A lo mejor, como dice, usted trabaja más con nosotros y qué bueno que a veces nos apriete un poquito, porque si nos confiamos, pues, finalmente, deje que quede mal usted, quedamos mal todos, ¿no?, al no tener la documentación en orden, en tiempo y en forma, pero a los alumnos, aquellos que a lo mejor les llame la atención el trabajo administrativo, a los que se están preparando, ¿qué consejo le daría a la juventud de técnicas? Miren, muchachos, yo sé que escuchar los consejos de las personas que ya somos mayores, adultas, todo eso no es fácil. Sabemos que todo lo que les digamos, ustedes siempre van a decir, ay, es que ya está viejo, ay, es que, claro, como a ella le pasó, a mí no me va a pasar, pero en nuestro nosotros tenemos muchos dichos en nuestra tradición, en nuestras tradiciones, muchas, y son por algo, yo lo único que les digo es que sí vivan su juventud, porque esa no no se repite y es muy corta, desgraciadamente pensamos que es muy larga, pero no es cierto, es muy corta, entonces sí la vivan, pero siempre pensando en que lo que se hace hoy son las consecuencias de lo que vamos a tener mañana, ¿sí? Entonces, vivan su juventud, pero siempre piensen en que eso que hagan hoy les va a traer el día de mañana beneficios o algo malo. Así es, cosechamos lo que sembramos. Bueno, pues muchas gracias, he ahí la importancia de trabajar todos juntos, directivos, docentes, administrativos, servicios, alumnos, padres de familia, somos un todo con un mismo fin, la educación de los jóvenes, que pues no podemos decir que son el futuro, son el presente y como tal se tienen que asumir. No sé si me dé tiempo rápido, que se aventara una estrofita de algo, Mari, para que quede grabada esa voz tan bonita, que canta muy bonito y con esa nos despedimos el Cielito Lindo que cantó por ahí hace poquito, tantito. De la sierra morena Cielito Lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo de contrabando ¡Ay, ay, 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 ay! Canta y no llores porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones pues gracias esto es Échale un ojo a la cultura de GES TV TV Aprendiendo nos vemos en diciembre Cielito Lindo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!